En los últimos meses han salido un montón de inteligencias artificiales que ha provocado que ya no sepamos ni dónde buscar porque hay tantas de tantos tipos que se ha vuelto una locura poder encontrar las mejores inteligencias artificiales dentro de todo internet Por eso hoy os tengo un top 5 inteligencias artificiales que son gratuitas Si, si, habéis oído bien completamente gratis para que podáis utilizarla sin tener que poner vuestra tarjeta de crédito Pero bueno, antes de empezar deciros que en el último vídeo encontrasteis a Pato y esa persona ya ha recibido su euro y en el último vídeo recibimos 494 me gusta lo que supone que la persona que encuentre a Pato en este vídeo se va a llevar 5 euros Así que estad muy atentos porque esta vez lo voy a poner muy complicado También recordaros que los likes de este vídeo determinarán el precio de encontrar a Pato en el próximo vídeo Un euro equivalen a 100 likes Así que en el último vídeo tuvimos 494 por lo que en este vídeo tenemos 5 euros de bote Pero bueno Tai, menos blala, más Y pasemos al vídeo En el vídeo de hoy os traigo las mejores inteligencias artificiales que yo utilizo en mi día a día Y encima son completamente gratis Por lo que si estáis buscando entre todas las inteligencias artificiales ¿Cuáles serán las mejores? No os preocupéis porque yo os traigo este top 5 Y para empezar os traigo una inteligencia artificial muy conocida Que es Google Bar Google Bar es la inteligencia artificial de Google Es como el ChatGPT de Google Lo que hace tan interesante es que trae funciones premium de ChatGPT Funciones por las que hay que pagar 20 dólares al mes Completamente gratis Además lo bueno que tiene es que está conectado con toda la información que tiene Google Que es mucho más grande de la que está en Bing Y nos permite acceder a mucha más información y respuestas mucho más actualizadas que la versión de ChatGPT gratis Pero si queréis saber cómo utilizar esta herramienta Cómo instalarla porque en algunos países está aún bloqueada Simplemente pulsad en la nota e ir a ver el último vídeo que subí a mi canal de YouTube Donde os enseñaré cómo utilizar y cómo instalar esta inteligencia artificial Y la pondremos a prueba para que veáis su funcionamiento Vamos ya con la segunda inteligencia artificial Y esta te sirve sobre todo si somos estudiantes o personas que tengamos que trabajar con PDF Os presento Yumata Yumata es una inteligencia artificial que es increíblemente poderosa Si trabajamos con archivos de texto de PDF Yumata funciona de la siguiente manera Nosotros simplemente subimos un archivo PDF a la página web Y automáticamente podremos hacerle preguntas sobre ese PDF Lo cual significa que si nos han mandado un trabajo en PDF O tenemos un texto en PDF Simplemente al subirlo podremos hacerles preguntas Como por ejemplo para que nos haga un resumen sobre ese texto Para que nos explique un concepto en concreto O para que nos digan dónde están las respuestas a algunas preguntas más precisas De esta prueba podremos ahorrarnos un montón de tiempo Utilizando este inteligencia artificial Ya que no tendremos que estar copiando y pegándoles toda la información de un PDF a ChatGPD Que está encima limitada a un cierto número de caracteres Y simplemente será subir nuestro archivo PDF y empezar a preguntar Yo lo he utilizado sobre todo para cuando tengo que hacer algún trabajo Cuando necesito algún resumen en específico y me han pasado ya el texto O por ejemplo si no quiero perder el tiempo con alguna documentación de algún proyecto o de algún protocolo Pues simplemente subo el archivo PDF y empiezo a preguntar las dudas que tenga más técnicas y más específicas Para no tener que estar buscándolas yo manualmente dentro del PDF Por eso yo me atrasillo al puesto número 4 Y es que me parece una aplicación de inteligencia artificial increíble Es que hasta se lo he traído para algún vídeo en TikTok Porque me parece súper potente y sobre todo siendo completamente gratis Pasemos ya a la tercera inteligencia artificial que es Beethoven Ejai Vamos a hablar de una inteligencia artificial que utiliza audio Nunca y muy pocas veces hablo de inteligencias artificiales de audio Si que hay algunos de esos muy interesantes Como puede ser la generación de canciones de otros artistas que hemos visto en los últimos meses Todos hemos visto los memes de Kevero cantando cualquier tipo de canción O Duki cantando una canción hecha por Bad Bunny Ese tipo de inteligencias artificiales me parecen muy interesantes Pero para utilizarlas son un poquito más complejas Y tendría que hacer un vídeo dedicado Así que si queréis que haga un vídeo de cómo utilizar esa inteligencia artificial Dejadlo en los comentarios Y en un par de días os traigo un tutorial Pero bueno pasemos ya a hablar de Beethoven Y es que Beethoven es una inteligencia artificial Que me parece muy interesante sobre todo si somos creadores de contenido Ya que nos permite generar canciones limitadas a un minuto en la versión gratuita Utilizando inteligente artificial Lo que significa que podemos crear canciones En este caso bases o sonidos o música Para que suelen de fondo en nuestros vídeos Sin tener que enfrentarnos a los problemas del copyright Ya que este inteligente artificial lo bueno que tiene es que crea sonidos y música Libre de derechos Así que podrías utilizarla perfectamente en cualquiera de tus vídeos Y el funcionamiento es muy intuitivo Para hacer que funcione simplemente tenemos que entrar dentro de la página web Y tenemos que indicar que estilo de música queremos desarrollar Una vez elegido el estilo de música Ahora toca elegir en que estado de ánimo queremos que esté esta música Una vez seleccionado en cuestión de segundos La inteligencia artificial nos creará una pista de audio completamente libre de derechos de autor Para poder utilizar nuestros vídeos de Youtube, de TikTok, para alguna presentación En cuestión de segundos Además lo bueno que tiene es que podemos generar variantes de esta canción O bueno de esta base La verdad que viene muy bien si estamos creando contenido y no queremos gastar dinero Pues en la creación de un material de audio para poder utilizar de fondo nuestros vídeos O si por otro caso queremos innovar y utilizar estas inteligencias artificiales Para poder hacer mucho más rápido el trabajo que tendríamos que hacer Por nuestra cuenta o pagando a alguien para una situación muy específica Por ejemplo si tenéis que presentar un vídeo para clase Pues esta inteligencia artificial será mucho más útil que tener que buscar entre miles de canciones A ver cuál es la que más te gusta Lo bueno que tiene es que tendrás entre 5 opciones Elige la que más te gusta, 5 y ya tienes la canción El problema es que solamente dura un minuto Pero es muy fácil de solucionar Podríamos coger al final si es una canción que esté de fondo Podríamos coger ese rango y repetirlo todas las veces que necesitemos O generar distintas variantes Para que hagamos 2 minutos de una canción, 2 minutos de otra Y ya tendríamos así una canción completa para nuestro vídeo O nuestra presentación o cualquier cosa que estemos música de fondo Pasemos ya a la cuarta inteligencia artificial Y es que esta, esta, esta es felicidad O sea esta ya hice un vídeo para TikTok Pero es que esta es maldita mente felicidad Y no entiendo como no la utilicéis todos los días de vuestra vida Bueno lo entendería porque hay un pequeño problema Y es que en esta inteligencia artificial tenemos una serie de usos limitados por cada mes Así que pues cada mes podremos volver a utilizarla Y la inteligencia artificial que os traigo es Tomeyai Tomeyai es una inteligencia artificial de mis favoritas Que es la que más he utilizado de verdad en mi día a día Ya que nos permite y vais a escuchar bien Crear presentaciones en cuestión de segundos Hechas por inteligencia artificial ¿Cómo? O sea puedo coger y simplemente decir Oye quiero una presentación powerpoint De por qué los perros son mejor que los gatos Y en cuestión de segundos lo tendríamos Es decir podemos hacer presentaciones powerpoint De una forma mucho más rápida Y con resultados increíbles Ya que esta inteligencia artificial tiene el puntazo De que está apoyada por Stable Diffusion Stable Diffusion para quien no la conozca Es una de las ideas gratuitas más famosas Para la creación de imágenes Esta inteligencia artificial es un pequeño plus que os dejo Así que sería como la 4.5 La de Stable Diffusion Y lo bueno que tiene esta inteligencia artificial Es que viene completamente integrada Todo el sistema de presentación Está integrando dentro de la página Esto quiere decir que por ejemplo Si hago una presentación puedo editarla dentro de la propia página web Puedo presentarla dentro de la propia página web Y no tengo que utilizar aplicaciones externas Que son un poco más complicadas Así que la próxima vez que tengas que entrar a una reunión De última hora O tengas que hacer una presentación Que se te ha olvidado hacer Porque estabas muy ocupado haciendo otras cosas Pues en cuestión de segundos Con esta inteligencia artificial Te harás hecha una presentación al completo Utilizando simplemente inteligencia artificial Donde solo tendrás que identificar De que quieres que sea la presentación Y la inteligencia artificial en cuestión de segundos Te dará un resultado muy increíble Pasemos ya a la quinta inteligencia artificial Que os traigo hoy en este top Y es Runaway ML Runaway ML es una inteligencia artificial Que se centra en la creación de vídeos o imágenes Utilizando inteligencia artificial ¿Para qué nos sirve esto? Pues esto nos sirve por ejemplo Si tenemos que crear vídeos de stock o imágenes O les damos crear un vídeo Con esta inteligencia artificial Simplemente tendremos que estar dentro de la página Seleccionar la opción que nos interese Pues por ejemplo, quiero crear un vídeo a través de un texto Especificamos de qué queremos que sea el vídeo Por ejemplo, quiero que salga un perro corriendo por mitad de la montaña Y en cuestión de minutos La inteligencia artificial nos generará este vídeo Es más, esta inteligencia artificial se ha puesto muy de moda Ya que han salido anuncios de verdad Utilizando esta inteligencia artificial También además de poder crear esos vídeos Que los resultados están bastante, bastante interesantes Tienen muchas más opciones Que la convierten en una herramienta de inteligencia artificial De las top Por eso está en este vídeo Y es que también podemos, por ejemplo Pasarle un vídeo como input Pedirle que haga una modificación Por ejemplo, queremos que le haga un estilo de animación Y en cuestión de segundos La IA coge el vídeo que le hemos pasado Y lo transforma en el estilo que le hayamos pedido Muy interesante, pues por ejemplo Si tenemos que hacer algún proyecto de diseño Queremos simplemente trastear con las inteligencias artificiales O queremos hacer un toque más original En alguno de nuestros vídeos Por otro lado, también tiene algunas otras herramientas Que pueden ser útiles Como puede ser pues para eliminar fondos Para hacer ya edición más básica de imágenes Pero sobre todo Estas dos primeras herramientas que os he enseñado Son las más top que tiene esta web Pequeño detalle Este inteligente artificial Tiene para hacer tres proyectos completamente gratis Y luego hay que pagar Pero aún así Podéis crear todos los vídeos Y todas las imágenes que necesitéis Lo único es que Para descargarlo Tendréis que hacer alguna triquiñuela Porque no podréis descargarlo directamente desde la página Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que os sirvan estas cinco inteligencias artificiales Para que las utilicéis en vuestro día a día Y por mi parte Poco más que decir Dejad en los comentarios Que os parecen estas inteligencias artificiales Y si hay alguna Más potente que creéis que me haya dejado Y como siempre me estoy diciendo Que os quiero mucho Salen las mejores Y poquito más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!